¿Qué tal nuevamente amigos? Soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otro artículo noticioso más en relación con el mundo del automóvil y bueno, ahora les voy a hablar de los Rolls Royce que seguramente nadie conocía porque hay que estar atentos a estos relojes y bueno, como sabemos la marca automotriz británica de la dama Alada no es bastante dada a las cooperaciones con otras firmas para prestar entre comillas su famoso y prestigioso nombre pero a veces de algunas ocasiones que lo hizo fue con marca relojera de prestigio y bueno, vamos a hablar un poco de aquello bueno, una de esas primeras y escasas colaboraciones fue en el año 1976 cuando una marca relojera suiza llamada Corum llegó a un acuerdo con la automotriz británica Rolls Royce y durante una década se fabricaron diversas colecciones de relojes de hombre y mujer que reproducían a la perfección la parrilla de sus famosos automóviles esta fue la primera vez que una marca automotriz se aliaba con una marca relojera aquel primer reloj Rolls Royce poseía la figura del espíritu del éxtasis en la parte superior y se realizaron modelos con oro blanco, amarillo, platino y algunas variantes realmente recargadas con incrustaciones de diamantes la colección de caballero poseía también los gemelos y un llavero que por supuesto también reproducía la famosa parrilla de Rolls Royce durante este tiempo que estuvo en producción esta colección se fabricaron bastantes ejemplares por lo que pese a lo raros que son y el tiempo que pasaron los precios no son especialmente altos si hay que compararlos con otras marcas lo cierto es que algunos de estos relojes Rolls Royce especialmente los que llevan incrustaciones de diamantes tienen valores similares a los de los coches de aquella época alrededor de 18.000 euros de todos modos en algunas subastas actuales existen modelos básicos del Rolls Royce Corum con oro amarillo con correa de cocodrilo cuyo precio de salida es de 2.400 euros mucho más exclusivos son los últimos relojes con la firma Rolls Royce se trata de uno de los desarrollados entre la marca automotriz inglesa y el relojero suizo Bovet 1822 para adornar el salpicadero la muñeca de los propietarios de los tres ejemplares del Rolls Royce Voltaire que van a ver la luz este exclusivo modelo del que solo se fabricaron tres ejemplares cada uno cada uno de ellos cada uno distinto de acuerdo con los gustos de sus dueños cuesta 23 millones de euros con lo que en el momento de su presentación el año anterior se coronó como el más caro del planeta bueno, cada uno de estos tres Rolls Royce Voltaire llevará de serie entre comillas un par de relojes para caballero y para mujer que pueden instalarse en el salpicadero usándose como reloj de sobremesa o de pulsera esto es posible gracias este es el exclusivo mecanismo de soporte del modelo Vottail diseñado por los ingenieros de Bovet y el equipo diseño de Rolls Royce Koch-Vault a partir de una hoja de papel en blanco aunque en un Rolls Royce la vibración se reduce naturalmente a un mínimo absoluto inevitablemente existen aún vibraciones indetectables este conjunto montaje altamente complejo sirve para aislar los relojes de estas micro vibraciones y bueno los relojes creados para esta primera versión de Vottail poseen cajas de oro blanco de 18 kilates especialmente diseñadas cuando poseen esferas delanteras a juego con el mismo revestimiento de madera caleidoleño que se utiliza en el atapo al maletero del modelo Vottail y terminados con los nombres de las parejas dueñas el reloj de caballero es bastante pulido el de dama tiene un grabado ornamentado y luego se rellena con la casul debajo del reloj el tablero está equipado con un cajón especial forrado con el mismo cuero que los asientos del modelo Vottail que sirve como receptáculo de seguridad para guardar los relojes las correas la cadena y el colgante cuando no están en uso y con esto me despido adiós camifuera chao